No puedo creer, esta mujer, ¿qué hace acá otra vez? Hace 20 años que la conozco. Mirá, mejor callate, callate la boca. Pero a mí no me cuida la producción, ¿para qué me invitan si van a traer a esta mujer? Que hace 20 años ya me trajo problemas buscando a mi marido. Escuchá, que vos fuiste la que agarraste con mi marido. Mirá con mi marido, era mi novio. Era mi novio, iba a ser mi marido. Pero por culpa tuya, no estoy con él. ¡Oh! La tercera en discordia. Mirá vos la santa. Mirá la Paulita. Nunca se fijó en vos. Mirá vos la santa. No entiendo qué hacías la santa. No entiendo nada. Estefania no es ninguna santa. Me robó mi novio, esa mujer. Mirá, se lo robó. Ah, se lo robó. No puedes aceptar que él eligió. Te lo podría haber robado y no te lo robé. Y mirá. ¡No! ¿Qué es lo que le hice? Se armó. ¿Mati qué? Se picó, ¿eh? No todos, así explico la situación. ¿Cómo es? Lo que acaba de ocurrir es tremendo. Sí, pues no entiendo nada. Quiero preguntar, Estefio, el video que vimos, ¿lo filmaste vos? Sí. O sea, y yo te escucho decir, y quiero que lo digas vos. Ok, lo digo. Sí, a mí me están acusando de qué cosa. De zorra. ¿Y qué pasó? Y yo no hice nada. ¿Y quién está con él? O sea, ella, o sea, al final, ella sí le había sacado un no de ella. Yo se lo podría haber sacado y no se lo saqué. Ahí va. Yo se lo saqué. Entonces, no estamos entendiendo. Órdeno, Paula, orden en la casa, Paula. ¿Quién es Natalia? Natalia la conozco del barrio, vivíamos en zona sur hace 20 años, y cuando yo empecé a salir con Matías, ella estaba ahí machacando, machacando, que también se quería meter a la relación. Mentira, él estaba conmigo. Yo me tuve que ir del barrio. ¿Era tu novio, Natalia? Bajá, Natalia. Bajá, bajá. Sí, eran mi novio. Eran amigos. Ay, a ver. No seamos amigos. Vos te metiste en el medio de la regalión. Era amigos. Era amigos. Era amigos. Natalia, se picó, ¿eh? Silencio. Hace mucho tiempo que te tengo acá. ¡Silencio! No se entiende nada. Chicas. ¡Por favor! Pero claro, Rola, te dame. ¡Dime la una, después la otra! Exactamente, no se entiende nada. Ustedes están diciendo un montón de cosas y nadie entiende nada. Te estoy preguntando, Natalia, ¿qué venías a hacer vos de Matías? Yo era la novia. Ok, ahora sí, díganse lo que quieran. ¿Eras la novia de Matías? Sí. Antes de Paula. No era la novia. Y ella se metió en el medio de la relación. ¿Cómo se vestía antes? Y provocativa. ¿Y ahora se viste como una santa? Esa es la santa, la calcuta. Dentro de la ropa se esconde. Vos tenés que aceptar que Matías nunca te metió el ojo a vos, ¿entendés? Nunca se fijó. Siempre me quiso. Siempre me quiso. Hiciste mi amiga, íbamos a tomar matejuntas, íbamos a la plaza. Estás aquerando, Matías, decías algo. Mentirosa. ¿Qué estás mentiendo? No, no, no. ¡Memócrita! No se puede encalmar un poco. Vos lo enganchaste. ¡Qué tremendo todo! Y yo me tuve que ir del barrio, me fui con mi mamá. No, 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 no. ¿Te fuiste del barrio? Sí, me fui y me fui y volví hace poco. Silencio. Pará, la estoy escuchando. Pará. ¿Te fuiste del barrio? Sí, me fui. ¿Te hizo que te fueras del barrio? Sí, me fui del barrio. Natalia, contámelo todo a mí. Me fui a ver con mi mamá. Bueno, hace un tiempo mi mamá murió y volví de vuelta a mi casa con mi hijo, que mi hijo es compañerito del colegio. Ahora estamos entendiendo, Natalia, señores, momento, momento. ¿Me las vas a sacar a pensar? Todo vuelve, querida. ¿Me las sacan a pensar? Todo vuelve. Sáquenmela a pensar. Sí, que piensen un poquito, por favor. Se van todos a pensar y me quedo con Natalia. Anda por allá. Es que Matías no la acompañó, claro. Natalia, a ver, explícame a mí porque el público no entiende nada. Vos eras novia de Matías. Sí. Y entonces, ¿te tuviste que ir del barrio por culpa de Paula? Sí, por las amenazas. ¿Qué amenazas? Me amenazabas que me iba a matar, que yo se iba a quedar con él. ¿Puede ser que te tirara huevos a la puerta de tu casa? Sí, también. Todo me tiraba piedras. Me hacía brujería, hechizos, todo me hacía. Te hizo que me hacía. ¿Te dejabas fotos pinchadas? Sí. Sin miedo. Y entonces vos te tuviste que ir con tu madre del barrio. Me estaba con mi mamá. Sí, del barrio. Hola, mi mamá falleció, volví al barrio para volver con la casa. ¿Y volviste tranquila a la casa? Volví tranquila, volví a mi hijo en el colegio. ¿Y pusiste al nene en el colegio? Exactamente, son compañeritos. ¿Y qué pasó cuando llegaste al colegio y metiste al nene en el colegio? ¿Te encontraste con Matías? No. Bueno. Sí. Sí. ¿Te diste cuenta que el hijo de Matías también estaba ahí? Sí. Claro. ¿O vos lo fuiste a buscar a Matías? No, 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 no. Volví ahí a mi casa. Volviste al barrio. Volví al barrio. ¿Y llevaste al nene al colegio? Sí. ¿Y te enteraste que Matías tenía un hijo en el colegio? Nada más y nada menos que con Paula, tú enemiga. Ok, ahora sí.